¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de EXA 93.53? ¿Cómo están? Oigan, ¿qué creen? El día de hoy yo creo que voy a venir a que me compongan mi espaldita. ¿Y es que de qué se trata? Bueno, estamos aquí justamente en Tonali, Veracruz. Quiero practicar masajes ortopédicos. ¿Ustedes quieren venir? Bueno, pues es la oportunidad de que por supuesto vengan porque hoy es la inauguración. ¿Cuál es la ubicación? Benito Juárez, número 1637, esquina Fultemoc, en la colonia Cristóbal Colón, aquí en Veracruz. Oigan, estamos en una muy buena avenida para que ustedes puedan checar en dónde nos encontramos. Ahí se ve, ahí se ve perfecto, ¿no? Y aquí está Tonali, Veracruz, de Grupo Tonali, porque bueno, ahorita vamos a ver qué estará pasando. Hoy es la inauguración. Ahí está. ¿Ya están a punto de empezar, amigos? ¿Cómo pasar por aquí? Ya empezamos. Ok, ya empezamos. Oigan, pues hoy es la inauguración. Están a punto de cortar el listón. Estamos muy emocionados. A ver que se escuche esa aguña, amigos. Muy bien. Oigan, estamos muy emocionados porque hoy es la inauguración. ¿Es el primer jornal en Veracruz o cuéntenme? Tenemos una en las chuafas. En las chuafas, ok. Oigan, pues hay que aprovechar porque de repente nosotros tenemos que decir dolorcitos en la espalda y toda la cosa. Bueno, aquí es la opción porque son especializados en todo esto. Así que, ¿qué les parece? Yo les doy a ustedes la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezamos con el corte listón? Ah, vamos a cortar el listón. Perfecto. Vamos por acá. Una nueve. Treinta de la tarde. Ya vamos a empezar. Una diez. Siendo la una diez del jueves veintinueve de julio del dos mil veintiuno, damos por inaugurado nuestro segundo centro tonalí en la ciudad de Veracruz, Puerto. A continuación, vamos a cortar el listón. ¡Eso! A partir de este momento, declaramos inaugurada nuestra segunda locación en el estado de Veracruz. La primera está ubicada en las chuafas. La segunda aquí, en la ciudad de Veracruz, Puerto. Así que, adelante. Dejen en la tuya. Oigan, pues ya lo vieron. Estamos en la inauguración de tonalí. La verdad es que ahorita yo ya voy a entrar porque ya quiero ver todo lo que hay. Estuve viendo por ahí algunas fotografías de que quedó de hace ahí. Así que, vamos a ver qué onda. Por supuesto, como todo siempre, esperando que pase uno por uno las medidas de sanidad, como en casi todos los lugares. Aquí es sumamente importante. Así que, bueno, es momento de que ustedes puedan conocer también el lugar que está muy, muy padre. Y sobre todo, hablando de que está padre, pues bueno, obviamente es para nuestra salud, chicos. Así que vamos empezando ahorita. Voy a esperar a que pase uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.